Hola, buenos días. Vamos a resolver un problema de VAU sobre óptica de junio de 2011. Se trata de un reproductor Blu-ray que tiene un láser de color azul-violeta con longitud de onda de 405 nanómetros. La luz enfoca sobre un disco mediante una lente convergente de 4 milímetros de distancia focal y realizada con un material de 1,5 de índice de refracción. Nos pregunta la frecuencia de la luz, la velocidad de la luz en el interior del material y si utilizamos la lente como lupa y colocamos un piojo a 3 milímetros o a 10 milímetros, ¿cuáles serían las características de la imagen y dónde se formarían? En las lentes convergentes, cuando el objeto está situado detrás del foco objeto, la imagen sale real e invertida y su tamaño dependerá de la distancia a la que esté el objeto del foco objeto. Cuando el objeto se encuentra en el foco no se forma imagen, pues los rayos salen paralelo. Finalmente, cuando el objeto está situado delante del foco objeto, es decir, entre el foco objeto y la lente, la imagen sale virtual y a la izquierda de la lente. Vamos a resolver el apartado A. La relación entre frecuencia y longitud de onda nos daría la velocidad de la luz. La frecuencia sería el cociente entre la velocidad de la luz y la longitud de onda. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Por tanto, la frecuencia de la luz sería el cociente entre 3 por 10 elevado a 8 y 4,05 por 10 elevado a 7, que sería el valor de la longitud de onda en metros, puesto que nos lo proporciona en nanómetro. Un nanómetro son 10 elevado a 9 metros. El valor de la frecuencia es 7,41 y 10 elevado a 14 Hz. Para el apartado B, el índice de refracción del medio es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Depejando la velocidad de la luz en el medio, será el cociente entre la velocidad de la luz y el índice de refracción. Por tanto, la velocidad de la luz será 3 por 10 elevado a 8, partido de 1,5, 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. El tercer apartado, tenemos ahí el esquema del diagrama de rayos. El objeto está situado a 10 milímetros, en el primer caso que vamos a resolver, por el método de los tres rayos, determinamos dónde se formará la imagen y el tipo de imagen. El primer rayo paralelo que pasa por la distancia focal imagen, el segundo rayo que pasa por el centro óptico no se desvía, el tercer rayo que pasa por el punto donde está la distancia focal objeto se vería paralelo y donde convergen los tres rayos tendremos la imagen. Es una imagen invertida y real porque se obtiene a través de la convergencia de rayos de luz. Donde se forma esa imagen sería su posición, lo que conocemos como lo que llamamos S', el objeto lo tenemos a una distancia S. La distancia S será negativa y la distancia S' será positiva según el criterio de signo D. La potencia es la inversa de la distancia focal. La distancia focal es 4 por 10 elevado a menos 3 metros, por tanto, la potencia de la lente será 250 diostrias. En cuanto a dónde se formaría la imagen a través de la ecuación que relaciona potencia con distancia imagen y distancia objeto, sabiendo que el objeto se encuentra situado a menos 10 milímetros, menos 10 elevado a menos 2 metros, y sustituyendo en la ecuación y despejando S', pues el valor donde se obtendría la imagen sería 0,067 metros. Para obtener la imagen utilizamos el método de los tres rayos, un rayo que va paralelo y que pasa por el foco imagen, un rayo que pasa por el centro óptico que no se desvía, y un rayo que proviene del foco objeto y que saldría paralelo. Los rayos no convergen, al contrario, divergen. Por tanto, para formar la imagen tenemos que prolongar los rayos hacia atrás y donde convergen la prolongación de los tres rayos se formaría la imagen del objeto. En este caso sería una imagen virtual, por no estar formada por rayos reales, sino por rayos prolongados. Utilizamos la misma ecuación, la distancia focal es la misma, y al sustituir en la ecuación, ahora S sería menos 3 milímetros, menos 3 por 10 elevado a 3 metros, sustituimos en la ecuación, despejamos S' y obtenemos un valor de menos 0,012 metros. Es decir, aparece por detrás del foco objeto y a la izquierda, tal como ha salido en el diagrama de rayos. Y aquí quedaría resuelto el problema. Y aquí quedaría resuelto el problema.